Hola amigos, espero que se encuentren bien. Este es el abogado de inmigración, Jesús Reyes, su abogado de inmigración y hoy vamos a estar hablando de temas de suma importancia aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar de las elecciones presidenciales aquí en este país y cómo todo lo que ha sucedido en los últimos días en cuanto a las elecciones va a tener un efecto bien grande en las políticas migratorias de este país. Entonces vamos a estar hablando sobre las diferentes plataformas o políticas migratorias de ambos partidos, tanto los republicanos como los demócratas y también estaremos hablando de lo que ha estado sucediendo. Como sabemos ya el presidente Biden no va a ser parte de las elecciones presidenciales y también sabemos que hubo un reciente atentado en contra de la vida del expresidente Donald Trump. Entonces vamos a comenzar con unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo y se trata justamente de esto, del atentado contra el entonces presidente Donald Trump. Veamos las imágenes. Se trata de un hecho que puede cambiar el tono del actual contiene electoral como lo aseguró en sus últimas declaraciones el expresidente. Mira María dijo que no debería estar aquí, que debería estar muerto, pero que la bala estuvo muy pero muy cerca de impactar su cabeza. Además recordó ese momento en el que comenzaron los disparos. Dijo que rara vez él aleja su mirada del público, pero que si en ese momento no lo hubiese hecho posiblemente pues no estaría aquí para poder contarlo. Trump además agradeció a los agentes del servicio secreto por correr tan rápidamente hacia él y cubrirlo. Dijo que lo hicieron con tanta fuerza que fue por eso que se le salieron los zapatos y bueno que cuando se levantaron todos para él era importante hacer dos cosas. Una salir caminando y mostrarle al mundo que estaba bien. Eso lo vimos en esa foto icónica alzando el puño. Como pueden ver es algo sumamente delicado y desafortunado que haya pasado esto en nuestro país. La violencia no es la respuesta a los cambios que las personas quieren ver en este país. Eso se decide mediante el voto y definitivamente hay personas desquiciadas que toman este tipo de acciones. Sabemos que si una persona que perdió su vida en este atentado contra el presidente y es algo sumamente desafortunado. No podemos permitir que en un país libre, en un país democrático existan este tipo de acciones. La violencia no es la respuesta a las soluciones de un país. Por otro lado, una noticia que ha causado también bastante controversia y que ya muchas personas se han enterado es que ya el presidente Joe Biden no va a correr otra vez como presidente. Es decir, ya no va a estar en las elecciones. Simplemente su carrera política ha terminado y ha decidido apoyar a su vicepresidenta Kamala Harris. Ahora vamos a ver si el partido termina apoyando a esa nominación de la señora Harris. Pero vamos a ver unas imágenes acerca de lo que ha dicho el presidente Joe Biden. El presidente Joe Biden acaba de anunciar en su cuenta de ex ante Twitter que se retira de la contienda presidencial. En su carta, el presidente dice, y voy a leerme, disculpan que tengo que leer lo que estás haciendo. Ha sido un gran, el honor más grande de mi vida el haber sido su presidente. Y mientras no era mi intención, en cuanto era mi intención buscar la reelección, creo que en el mejor interés del partido y del país es que yo me retire y enfocarme solamente en mi trabajo como presidente por el resto de su término. Así como pueden apreciar familia, estas noticias le han dado la vuelta al mundo. Ha sido noticias de último momento sumamente controversiales y esto está pasando a solo días de las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Ahora lo que sí quisiera enfocarme es cómo dependiendo de quién gane, sean los republicanos o sean los demócratas, cuáles van a ser las diferencias entre ambos partidos específicamente en el tema migratorio. Entonces vamos a comenzar con las políticas migratorias republicanas, qué es lo que los republicanos han propuesto y quieren proponer si tienen no solo como presidente a Donald Trump, pero también si tienen la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces vamos a analizar estas propuestas. Una de las propuestas más importantes del partido republicano es que ellos quieren incrementar recursos para la seguridad nacional. Entre esos recursos también quieren incrementar restricciones migratorias en la frontera. Como sabemos, esto se le ha salido de las manos al entonces presidente Joe Biden y el partido republicano, específicamente el expresidente Donald Trump, que lógicamente se está postulando como presidente por un segundo término. Está proponiendo que hayan más restricciones migratorias, sobre todo en lo que es la frontera, que se pueda resguardar la frontera y se pueda resguardar la seguridad nacional de este país. Por otro lado, quiere incrementar el sistema migratorio basado en méritos, más allá de amparos migratorios que sea basado en méritos, es decir, de profesionales que se necesiten aquí en los Estados Unidos y que sean de beneficio para este país. Por otro lado, el presidente y también el partido republicano quiere eliminar la política de prioridades de deportación. ¿De qué se trata esta política? Bueno, básicamente esto es una política que fue instituida por el actual presidente Joe Biden y lo que dice o lo que establece es que si una persona no es prioridad de deportación, independientemente no tenga estatus legal en este país, entonces no se usarán los recursos del gobierno para tratar de deportar a esa persona. Es decir, si hay una persona indocumentada, pero esta persona tiene vínculos familiares, aquí en los Estados Unidos es una persona de bien, no ha cometido crímenes, entonces el gobierno no va a deportar a esa persona, independientemente esté de forma ilegal en el país. Bajo la política migratoria republicana, no va a haber diferencia entre personas que están sin documentos o sin estatus legal y tengan una historia criminal o no. Simplemente si una persona no está legalmente en el país y de tener un encuentro con oficiales de inmigración, esta persona va a ser deportada de los Estados Unidos. También quieren erradicar y poner penalidades contra ciudades santuarios. Para los que no saben, ciudades santuarios son aquellas ciudades que tienden a no colaborar con agentes federales para deportar a personas que están bajo la custodia de esas ciudades. Supongamos una persona comete un crimen menor, es procesada por agentes de la ley, específicamente la policía y la policía en las ciudades santuarios, por lo general, no le dejan o no le informan a oficiales de inmigración que tienen una persona bajo su custodia que no tiene estatus migratorio en este país. La base republicana y el presidente Trump han dicho que no van a apoyar este tipo de políticas y que de hecho pudieran haber penalidades contra ciudades que no deciden colaborar con agentes federales, es decir, agentes de inmigración. Pero básicamente esas vinieran siendo las políticas migratorias del partido republicano. Ahora vamos a hablar de las políticas migratorias del partido demócrata. Entre esas que haya más flexibilidad migratoria en la frontera, es decir, permitir la mayor cantidad de personas posibles que puedan ingresar al país. De hecho, el partido demócrata quiere crear incentivos para que incremente la migración a los Estados Unidos. Esto lo hemos podido ver por medio de diferentes programas, tales como el programa del Parole Humanitario, el programa de reunificación familiar y recientemente el programa de Parole in Place para cónyuges de ciudadanos americanos. Por otro lado, quiere mantener la política de prioridades de deportación. Es decir, si una persona no es un daño o es un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, independientemente no tenga papeles, independientemente no tenga un estatus migratorio acá, quieren simplemente dejar a la persona en el país, no deportarla. De hecho, si la persona está en un proceso en una corte de inmigración, estuvieran dispuestos a cerrarle sus casos. De eso se trata las prioridades de deportación. Por otro lado, están de acuerdo con el programa de ciudades santuarios y también de promover pequeñas reformas migratorias. Entonces, ciertamente estamos viendo aquí dos tipos de políticas totalmente diferentes. Una con más flexibilidades migratorias, la otra con un incentivo más a la seguridad nacional. Vamos a ver en qué termina esto. Y bueno, como sabemos, las elecciones ya se acercan pronto. Estamos hablando que es en un par de meses, el 5 de noviembre del 2024, y vamos a saber quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y no solo eso, también vamos a saber cómo va a cambiar el Congreso de este país, si va a ser mayormente republicano o va a ser mayormente demócrata. Esto va a tener un impacto grandísimo en lo que es el sistema migratorio de los Estados Unidos. Lógicamente, como abogado y también como ciudadano de este país, yo espero que las personas puedan tomar la mejor decisión para el bienestar de esta nación que nos ha abierto las puertas a tantos inmigrantes, pero que necesita tener un sistema migratorio que sea ordenado, organizado y que se respeten las leyes y al mismo tiempo se le pueda dar a aquellas personas que se lo merecen un chance de poder salir adelante en este gran país, como a muchos inmigrantes se le ha dado ese chance. Entonces, que se respeten las leyes, pero que al mismo tiempo aquellas personas y siempre y cuando el país lo pueda hacer, darle oportunidad a aquellas familias que quieren salir adelante y que vienen a contribuir y no va a tomar ventaja del sistema y de la grandeza y la bondad de este país. Así que, bueno, esperemos que haya todos estos cambios que vayan a ocurrir sean para bien y, lógicamente, independientemente de los cambios que ocurran, es importante que las personas sepan sus derechos. Que importa quien gane, sean los demócratas, sean los republicanos, lo importante es que las personas sepan que tienen derechos protegidos bajo la Constitución y también protegidos bajo las leyes federales. Así que no es tiempo de entrar en pavor, en temor. Es importante que las personas se asesoren y que sepan cuáles son sus opciones migratorias. Y, por otro lado, yo diría lo más importante es saber que Dios está en control. Hay que mantener la fe y saber que Dios es el que tiene control de este país y de todas las decisiones que vayan a ocurrir en esta gran nación. Así que, familia, este ha sido un placer, un gusto compartir con todos ustedes. Recuerden que si tienen preguntas de inmigración, se pueden comunicar con nosotros. Estoy aquí para ayudarlo a ustedes con cualquier trámite migratorio o para representación en cualquier litigio en una corte de inmigración. Soy licenciado aquí en los Estados Unidos para todo tipo de temas migratorios. Así que fue un gusto para mí poder ayudarle a ustedes a alcanzar el sueño americano. Familia, se les quiere y esperamos lo mejor para todos ustedes y será hasta la próxima. Nos vemos.